No es un cerdo, Lobo. No es un cerdo, pero has dicho tú como tres o cuatro veces cerdo, así que se va a quedar como cerdo. ¡Ay, un regalo! A ver, mientras que vosotros estáis aquí yo creo que lo ha matado. ¡Ay, mierda! Me he matado. Cuidado, Lobo, espera, lobo, espera. Espera que venga Pau. Un fallo técnico de los acontecimientos. ¿Dónde estás? Volviendo, que me he tirado. Se ve que no sé utilizar el paracaídas. Ah, bueno. Porque está de hielo. Ah, vale, ya estás aquí. Pues a dar. ¿Por qué lo habéis enfadao? Es una tremenda mandíbula tiene el cabrón, eh. Lo veas. Un poco ha durado. Pues sí. Es verdad. Me puedo subir encima suyo. Ahora me he dado cuenta de una cosa. ¿Qué es el porcentaje ese que hay con los bichos estos? Pues que si llega al 80% o 100%, desde el 50% puede llegar a escaparse. Sí. Ah, vale. Daré por hecho que eso es la diferencia entre el monster. El monster es... Sí, aparece allí un coso raro. ¿Cuál cosa? ¿Cuál cosa? Ah, vale, sí. Esto te da... Esto es en plan... Una... Una misión. ¿Ah? Que te da mucha cosa. Te da mucha cosa. Pues vamos, a tope, ¿no? Es un evento de isla. Como aparece en pantalla. En 29 segundos. Vale, pues mientras voy a robar flores. Yo qué sé. Teos de romanía. ¿Eh? ¿Cómo? 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 Yo, yo he entendido, creo. Pues, pues de mientras voy a robar flores. Sí. ¡Joder! Era lo que había entendido. Gente, no es racista si lo dice alguien que vive allí, ¿vale? Exacto, exacto. Yo me lo permito. Yo me lo permito. Yo... Yo... Yo aguanté 11 pesos a uno. Me lo permito por dos. Depende. Nada, nada. Me ha quitado 30 de vida. Está bien. No, la verdad es que tampoco me ha quitado a mí mucho, pero ha sido más el susto que otra cosa. Oye, ¿qué son estos bichos que hay al lado? Eso te iba a decir porque hay moscardones. Uf, qué tremenda. Moscardones que explotan muy gordo, por cierto. O sea, hace más daño el moscardón que el bicho. Sí, mira. Está empatado el bicho, eh. Tiene los rojos rojos. Esos rojos rojos rojo, ese tipo. No. Eso pasa por decirle que... 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 Él no hace... O sea, que él hace poco daño y que hacen más daño los putos moscardones. A ver, a su hora hacen las moscas. Claro, es que... Ah, que ya están muertos. Si. Vale, ¿y ahora qué? Caza a todas las criaturas. ¿Y qué falta? Por matar... ¡Ah! ¡Arriba! Hola, Batman. Ahí está. Perfecto. Y ahora... Ahora... Ahora hay dos. ¡Hostia! ¡Ah! Ven, ven para aquí. ¡Ah! ¡Hostia! ¡Ven tras de un focus! Vale, sin cola, sin cola el bicho este. Pau, ve a curarte. ¡Qué guapo el color! ¡Qué guapo el color del este! Sí, es precioso. Yo estoy distrayendo al otro. ¡Qué guapo este es rojo y blanco! ¡Tú qué guapo! Es una pena que lo voy a matar en 5 segundos. Y yo, estos como que duran más, ¿no? Eh... Sí. Ahora me estoy dando cuenta de que las pistolas hacen bastante más daño de lo que aparecí. Sí. A mí me encanta porque como me hacen daño y les meto otra hostia, como que me curo solo, ¿sabes? Sí. Es como que tengo lo de... Lo de... O sea, quiero decirle... A este bicho le quito la mitad de vida yo solo, ¿sabes? Ya. Y encima que tú eres nivel... ¿Qué nivel eres con las pistolas? Ahora 2. Y este era el 4, ¿sabes? Hola, Septy, tío. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Aquí, aquí. Al rayo este. Al rayo este. A ver... ¿Mantengo? Mantener. ¡Ah! Mola. Sí. Ah, vale. Me voy a dar cuenta de que te han curado por... Sí. Por cierto, aparece ahí al lado el porcentaje como si estuviésemos... Maestría de slayers. Rescompensa. ¿Qué tal estás, Septy, tío? ¿Cómo te va la vida? Quintinu. Gente, ¿ya habéis hecho la misión? Eh... Pues seguramente hemos hecho varias, sí. Es verdad. Vamos para base. Os creáis una armadura y armas y eso. Y después la atacamos ya. No. Eh... Vale. A mí me ha terminado gustando bastante más las pistolas con la tontería. Hay que ir recién de volver de trabajar. Ah, bueno. Pues te haces unas pistolas de hielo. Luego. Vamos a volver con grupo. O de fuego. Depende. Bueno. Pues no sé. El líder del grupo ha comenzado una... Sí. Piun piun, marafaka. A mí no me sale nada. A ver, tú. Banca. Banca. Y era hora. ¿Qué hizo el Septy? Eh... Nada, que... Recién viene de trabajar. O de... Yo ya tengo vacaciones. Estoy de chill. Tres semanitas. Vamooo. 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 Vale. Eh... No. No me quiero suscribir, hijo de puta. ¿Qué? Lobo. ¿Qué? Después de las vacaciones tengo prueba física. Coder cinco kilómetros. A la zucha de la puta mañana, no. Moira, ¿tú quién eres? Me regalaron una chaqueta impermeable táctica negra y... Quiero ver esa mierda, tío. Yo también. Queremos ver esa mierda. Vale. A ver, pero ¿septi es militar? Sí. ¿Septi qué es? ¿De quién trabaja? Septi es septi. Septi es septi. Ah, este no era el de las pistolas, ¿verdad? ¿Cuál era el de las pistolas? Me falta un diente brutal. A ver. Lobo. Lobo. Eh... Pau. Este es de armas. Y esa es de armaduras. Ah... Hostia, a lo mejor tendría que haber aceptado su misión antes. No tiene suficientes materiales. Nada. Nada, el lobo con todo el flow, tú. Me faltan los pantalones. Eh... Yo no tengo suficientes materiales. Welcome, welcome. Yo... Yo... Yo de mi primo. Oye, ¿y para crear pistolas? ¿Dónde era? ¿Dónde era el tío de las pistolas? Pues aquí. Ah, no. Arriba, 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 arriba. Arriba, arriba. No me quiere crear una armadura. Dice que no tengo suficientes materiales. Ahora vamos a matar cosas. A ver. ¿Pero cuál armadura quieres crear? Era... Era Zaia. La primera. Que no puedo ni tirarme la primera. Le pegamos. Pero la de... La de... La de... La de... La de planta. Ah, espera, espera, espera. Que me deja, que me deja. Lo que no puedo crearme es el casco. Ah, no. Solo me pude crear una pechera. A ver, Pau. Es que hay unas armaduras que ni siquiera hemos matado al bicho que necesita. Para crearla. ¿Sabes? Ah, no, no, no. Que solo he creado la pechera. Solo me ha dejado crear eso. Ya, pero la armadura de... ¿Cómo se llama? ¿De qué bicho es? Aquí está el plan. Eh... Pua... 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 Es la de... No, no. Es pua de cola dentada. Me falta. O sea, tengo todo menos la púa. No entiendo nada, loco. Pues vamos a matar cosas. Eso es lo que quería decir. Vamos al siguiente área. Ah, la del quic. Creo que es la del... Quic... Quic. Eh... Pues vamos a matar... Quic. Vamos a la rea... Vamos a la rea de nivel 2-4. ¿Eh? Pero, 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 que quiero crear pistolas. No, no, no. Quiero crear... ¿Qué? Ahora nivel 5... Ahora nivel 3-5. Espera, espera, espera. Espera, espera, espera. Que no me estoy enterando de lo que está diciendo Paula. Le quiero crear pistolas. Ah, pues sígueme. Pau, arriba. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Paula. Pau. Hola. Hola. ¿Dónde estás? Arriba. Ah. Arriba. Buscando. Paula. Oh, una cabra. No, Paula, no. Ah, no. No, no, no. Paula. Paula. Paula, ven. Síguenos. Por aquí, por aquí. No, pa'l otro lado, pa'l otro lado. Paula, me cago en Dios. Pau. Mi personaje se ha estresado tanto que ha dicho, me suicida. No, pa'l. O sea, literalmente Paula ha dicho, sí. Le hemos dicho a Paula, síguenos. ¿Qué ha hecho? Ir en dirección contraria. No, pa'l. No, pa'l. No, pa'l. Espera, voy a... Voy a ir por allá, a ver. ¿Dónde coño está? ¿Dónde está? ¿Dónde las pistolas? Pues no me dejéis solo. ¿Cómo? ¿Cómo que dónde las pistolas? ¿Cómo apareció ahí? Ah, pues sí. Sí, sí, sí. Está donde las pistolas. Ah, vale. Es que ha pillado el corso ese de ahí. Exacto. ¿Sabes? Me hago dar cuenta de que si no hubiésemos descubierto lo de los saltos, tampoco hubiese pasado nada. Porque corriendo, saltas cosas automáticamente. A ver, tengo cosas para ir bloquear. Pau. Ah, ah. Ya, ya has hecho lo de las pistolas. Sí. Vale. Vamos a matar cosas. Vale, pero espera, que quiero ver lo de mi slayer. A ver si puedo desbloquear algo de la senda. Vale. Hostia, ¿es verdad? ¿Mi senda? ¿Mi senda? ¿Dónde era mi senda? Mi senda. Pues mira, puedo desbloquear el corso este a tope. Tírale. Ah, podría haber mejorado pistolas o algo. Pues a lo mejor hubiese sido más inteligente. No sé si puedes mejorar en este juego. Sí. Me ponía que podía mejorarlo. Tare por hecho que si me pone que puedo mejorarlo es porque puedo mejorarlo. Yo he mejorado la pistola. Oye, pregunta. Quiero buscar a la chica de los puños. ¿Dónde está la chica que puedo crear los puños? ¿La Mr. Puñi? La puñitos. Ah, es esta. Me ha hecho cicatrices. Hola, señora. Creo que eran unos puños. Ah, vale. Ya no tengo materiales para eso. La persona me creo uno. Vale. ¿Vamos a matar cosas? Sí. Vamos a matar cosas. Yo me he cambiado. No. Eh... ¿Dónde has dicho que... Tengo una misión en avanzada. En nivel 3-4 si puedes. No. No. O sea... Pero escúchame. Tengo una misión. Daré por hecho que tengo una misión porque me aparece ahí el iconito de la exclamación. Caza 3-Begemuth en la avanzada por real. Pues vamos a la caza... A la... Coso esto por real. Porque es que hemos... Hemos ido directamente a la roca revelación. Como Pedro por su casa. Pero en verdad la misión que tenía... Era en el anterior. Yo también tengo una misión ahí. Así que vamos a... Vamos a hacer el juego bien, ¿vale? Aunque sea... Por favor. ¿Para qué? Pues no lo sé. Pues no lo sé. No lo sé. A ver, luego, si quieres. Si quieres me das el líder a mí. Y te meto en una estrella nivel 25. Una polla. Con puta madre. Eso, te metes una hostia. Te manda al Mordor parte 3. ¡Uuuuy! Literalmente. A esos no les baja ni siquiera un cuarto de la vida, tú. Te lo juro. Ni yo le bajo. Tanto. Es que mi personaje es horrible. Es que soy horrible. Es que... El mío... El mío en verdad no sé ni cómo tiene la cara. Probablemente sea normal. Vale. Ali. Ali. Me gusta, me gusta... Me gusta la armadura de tal que me he puesto. Vale. ¡Vamos, gente! A ver. Espera, que estoy cargando. ¿Cómo que estás cargando? Ahí está. ¡Pues vamos, gente! ¡Vamos! ¡Uuuuh! Au. Coño. Sin colita. Ah, que... Vale. Con estas pistolas hago daño... Eh... Cortante. Ah, sí. Ah, claro. Porque es hielo. Porque es hielo. Y por eso... No, no, no sé dónde está el sentido, pero... El hielo corta, lobo. Exacto. Bueno, a ver. Vista, sí. La cola, la cola, la cola. La cola, la cola, la cola. La cola, la cola, la cola. He subido de nivel. ¡Vamooo! Tío, ¿qué es la...? ¿Tú tienes una exclamación púrpura por aquí? Sí. Yo también. Eh... Yo también. Cofre, cofre, cofre. Au. Pues no sé qué coño hacemos. Voy, 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 voy. Que mi PJ es mi colecta. No, tienes que... Es que claro, te has puesto las pistolas. Con la X, las guardas y puedes sprintar. Hola, bicho. ¿Qué tal? ¿Pero qué te ha hecho el pobre? O sea... ¿A qué viene tanto bullying? No sé. Jajaja. Ciberbullying, pobre. Hola, señores. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, buenas. Vale. ¡Hay un perro! Perro. Perro. Que le fallan a la misión. Hay perros. Ay, cosita. ¿Qué es esto? Illo, este está abrazando a un cuerpo. ¿Qué coño es esto? Ah, no. Señora. Ah, no, coño. ¿Y qué? Te hace esto. No acepto. Hola, buena. Linea. ¿Qué coño eres? Pero... ¿Qué es esto? Yo... Coger cinco árboles. Yo tengo claro una cosa, ¿vale? Vamos a jugar a esto de la forma que no nos enteremos de una putísima mierda, ¿vale? Sí. Exacto. Lobo, lobo. La misión esa decía que hay que entregar cinco árboles que... Sí, la acabamos de encontrar ahora. Sí. Hay que partir el árbol. Y pillar. Sí, soy. Es una misión, desde luego, bastante entretenida, ¿eh? ¿Cómo? Sí. Ah, que hay que entregar LDS. Sí. Eh... Hay que entregar múltiples, lobo. Pues amo. Múltiples. Lobo, múltiples. No solo uno. Es... Que ya, que ya, que ya, que ya, que ya, que lo he pillado. Que ya, que ya, que ya, que ya. Me parece muy ortopédico el salto, ¿no? No puedo con él. Eh... Sí. Pero, Pau, ¿aún lo tienes en la F? Sí. Hola, buenas, bicho. Nivel dos. No te voy a hacer ni puto caso, ¿ok? Venga. Chao. Ahora, bicho, no, no, no... En plan, bicho, por favor, ¿no ves que ahora mismo soy un leñador, no? Un cazador. Literal. O sea, un respeto. Hola, buenas, Batman. No, pero creo que Pau sí que le está haciendo caso. No, yo no, yo estoy con la madera. Pau? No, Pau, no. Nadie está haciendo caso a los bichos, no te preocupes. No te preocupes. No, no, es que el bicho ha puesto la... Escúchame, porque... Porque estoy desafiando completado, os iba a decir. Porque... Porque... ¿Por qué estoy completando desafíos? ¿Qué estoy haciendo? No sé. Andarte. Hay una caja. Estás andando, lobo. Estoy intentando tirar troncos y no me dan madera. ¡Ay, que me ataca un bicho! ¡Pau! Yo... Yo... Yo debería... Pau, hay que tirar... Pau, hay que tirar los troncos que... Que son con cosos azules en ellos. ¡Ah! ¿En serio? ¿En serio no te has dado cuenta? ¿En serio? No te has dado cuenta. ¿Pau, no te has dado cuenta? ¿Pau? 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 No pasa nada. Oye, yo ahora sí estoy haciendo... ¡Ah! Es que te... Entiendo. Necesito materiales que no tengo. Yo creo que ya tengo cinco trombos. Llámame loco. Yo estoy luchando contra un bicho aquí. Yo... Eh... Patata frita. A ver. Ay, no, no. Que se ha puesto blanco. ¿Cómo? Y ya está, ¿no? Ahí le pone Rocky. He puesto seis. ¿Por qué? He puesto seis. He puesto seis de cinco. Ah, hay que traer más. Ah, no, porque es una misión que se puede repetir. La poder... Eh... La puedes seguir repitiendo. Sí, ha aparecido el tronco en Tommy Puta Cara. Ha reaparecido el tronco en Tommy Puta Cara. Realmente se ha construido como en el Lego. A ver, este bar es para ser... Este bar es para ser igual. ¡PAULA! ¡Qué! ¡VAMOOOOOO! Os vienen los Batman. Cuidado. Yo no voy a hacer mato a la partida. ¿Eh? Os voy a mirar. Os voy a mirar. Yo no voy a hacer más. Vale. Que así vos todos se haces toda la experiencia y todo. Literalmente... Yo es que necesito materiales. Eh, lobo, literalmente los Batman estos me están metiendo más hostias que el bicho. No lo crees. No. Me acabé de quitar 100 con el Batman. Ah, que ya se ha muerto. ¡OLE! Vale, yo necesito coger madera que no acabe. Es que solo llevo tres, creo. Tito, estoy haciendo eso todo el rato sin querer porque para guardar el arma y para lanzarlo... Son botones muy cercanos. ¡Regalo! Vale. Eh... Tiri, tiri... Fabrica... Ah... Luego, aún tengo que fabricar un conjunto de aguijones de quickshot con el almirante. Aún no he hecho esa misión. Es que tú has fabricado otro conjunto, supongo. Ah, no. Habrás fabricado de todo menos las botas o algo. Eh, claro. O sea, el conjunto es todo el conjunto. Sí. También, con el arma también, creo. El arma también cuenta. Claro, a mí me faltan los pantalones. Por eso he dicho antes... Está duro el cabrón este. Vale, quiero ver cuánto llevo. Eh, recupiriendo avanzada... Eh, me faltan todos los madera. Puta. Como es de contar madera me falta... Voy a agarrar ahí. No, sí. Ah. Puta, 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 puta. Ahora, ¿sabes de lo que me he dado cuenta? Las pistolas funcionan como chupando su alma, tío. Es súper tétrico. ¿Qué? Lobo. ¿Me pica la espalda? Hostia, Paula. Puf, puh. Hostia, Paula. Pero, ¿para qué haces aquí? Ah, bueno. Le acabo de meter mi habilidad... Le acabo de meter con mi Q y le he quitado todo... Medialidad. Si no, se ha quedado así un poco en plan, ¿cómo? Sí, sí, mira, se ha quitado... Se ha puesto la mandíbula y todo. Yo le puedo hacer algo porque mi arma es de oscuridad. Ah, pues sí. Ay, no. A la buena. Se ha quedado mirándome, eh. Ah, la ha muerto. Por puta. No, pero yo quería ir a por arriba. Lobo, qué cute. Mira, hay un bicho este... Con... ¡Ole, nivel 2! Vamos a botarlo. Sube, 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 sube. Sube, sube, sube. Exacto. Sube, 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 sube. ¿Qué? No preguntes. Sube, sube, sube. Sube, sube, sube. ¡Muere puta! ¡Oh, un cofre! Ah, bueno. Ya. Ah, bueno. Sube, 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 sube. Sube, sube. Oye, ¿dónde está ahí? No lo sé. Con el bicho este nivel 1. Yo he visto un bicho nivel 1 y he dicho, me lo zumbos. Ahí, ahí. Le doy en toda la entrepierna, ¿no? Que se joda. ¿Tiene púas? Eh... No, ¿tiene pelo? Tiene pelo. Huele a coño. Ah. A ver, yo no sé a qué huele, pero... A ver, ¿tiene pinta de oler a coño, la verdad? No lo sé. No lo sé. Yo sigo en busca de árboles. A ver, considerando que su carne... Árboles... Árboleame... A por este bicho. A por él. Voy a volver a hablar con la señora. Espéreme. Quiero ver si esta señora ya quiere mis árboles. Que no quiere mis árboles, señora. Pero ponte, ponte, ponte. Pero que los árboles son al lado. Ponte, ponte, ponte. Sí, donde los árboles. ¿Cómo que onda? Oye, una cosa que he tocado algo, no sé el qué, y se me ha quitado el hub. Pues he puesto 6 de 5. Pues no sé. Lobo, te recuerdo que estoy en un mando. Ah, Lobo, Lobo, Lobo. ¿Qué? Hay otra... Hay otro simbolito. Son infinitos. Ah. O sea, esta es la típica misión que no termina nunca. Gente, yo estoy esperando para luchar con el bicho. Es que no está ahí. Voy, 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 voy. Pues yo me estoy cargando a otro. Ah, es que yo estoy con el mandíbulas. Yo es que he visto otra vez al punky este. ¡Ah, mierda, mierda! Que está el topo al otro lado. ¡Estoy me he bugueado! ¡Estoy debajo suya! ¡Ah! Confirmo. Le puedo cortar la cola al bicho. Con las pipas. Ya. A ver, en verdad, en verdad sí puede. Sí, no, no, que te lo estoy confirmando. No, ya te lo digo. Digo que si le metes 600 kilos, al final, con tantos agujeros, si se mete una ocio al solo, se le cae la cola. Hablando técnicamente. Pues ya está, ya está muerto. Ahora voy a toquetear botones. Vale, ya está. Gente, ayuda, que me está reventando. ¿Dónde estás? Vale, te veo. A por él. Estoy haciendo círculos con el bicho este paquete. Te veo, te veo, te veo, te veo, te veo, te veo, te veo. ¡Vamoo! ¡Vamoo! ¡Ya estoy! ¿Y yo le puedo meter bombas? A ver, por poder. ¡Ah! ¡Ah! ¡Hala, muerto! Ahora, lo que sí que voy a hacer es curarme, porque llevo como tres o cuatro batallas sin curarme, ¿sabes? Es verdad. A ver, si queréis os meto un de esto para abajo y ya está. ¿Un qué? Yo no entiendo qué coño es este palo, la verdad. Pues no lo sé, porque como me he curado... Y yo, ha salido otro mandíbulas por aquí, creo. Pues a por él. ¿Qué puedo desbloquear? ¡Ay, puedo desbloquear lo de comida! De hecho, ya me están mirando, literal. Hola, buenas. No sé qué es esto, pero estoy desbloqueando cosas. Ah. Ah. ¿Va la pena? Bueno, la verdad que... La derraquea un poco, ¿no? Me ha dado como penita, eh. Literalmente le he metido una hostia, le he quitado tres cuartos de vida y la última con dos. Daré por hecho que contra más matemos un bicho, más cosas nos va a dar, ¿no? Pues sí. ¡Regalo! Ahí, ¿dónde? ¿Dónde? Ahí veo uno de nivel uno joven. ¿Dónde está? Coño. ¡Regalo! Espérate, que está cerca, pero no lo veo. ¿Ahí? Ah, lo tenía detrás. Yo... Yo porque no puedo ver dónde está. Bueno, porque está a tomar por culo en el área de ahí, de adelante. Yo le estoy haciendo bullying a... Tira la bengala. Pau, tira la bengala. ¿Cómo tiro la bengala? Con la C y arriba del todo. Tira la bengala. Esa no es, ¿eh? ¡Ay! Esa es mía. Espérate. Yo he tirado una. Pero tiro la bengala. La de arriba. La de arriba del todo. Vale, ya. Ahí está. Ah. Mírala. Esa es mi confirmación. Bien. P.O.B. P.O.B. En 15 días. Bueno, a ver, no. De verdad, en 10 ya... Ah, pero que ya se está peleando con un bicho. Sí. Enhorabuena. Creo que más bien el bicho se está peleando con ella. Oye. Tío, luego yo no entiendo qué hace tu pistola. Le chupa el alma o chupa el aire. No entiendo. Eh, el alma. A ver, si tú estás lejos... No lo hace. Si tú estás lejos, creo que chupa aire. O sea, si yo estoy... Si yo estoy lejos, lo que hace es el propio aire. Pero si me acerco, es como que pillo su alma, extrañamente. Y le ataco a base de su alma. Ah. O sea, es lo tipo que dice... No, te voy a robar el arma. Sí, solo que aquí lo estoy haciendo realmente. Sí, después te ataco con ella. Yo acabo de desbloquearlo de comida y fórmulas. No sé qué es eso. Sí, es lo de mi slayer. Senda del slayer. Ah, que por cierto, yo tendría que mirar eso. ¿Pero si en este juego una comida? Eh, pues... Ayunas. Eh... Sí, comido.